Hola, bienvenidos a Infoar. Hay muchas cosas que quiere saber la gente porque ayer se dio a conocer el índice de inflación de mayo 4,2% y eso implica que en julio todo lo que es prestaciones de ANSES van a tener aumento. No solamente las jubilaciones, la PUA, la pensión no contributiva, las madres de 7 hijos, sino también la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y todo lo que es, por ejemplo, la ayuda escolar. La ayuda escolar que hace poquito había aumentado a 99.000 pesos, ya se va a 100.000 y el complemento de leche. Ahora te vamos a ir contando, pero para que vos te des una idea, una jubilación mínima te va a quedar en 215.000 pesos. Sin bono. Sin bono. Pero te puedo asegurar que el bono va a estar. Tiene que estar ese bono. Porque este mes estábamos en 277.000 pesos. Entonces, si vos le agregás esos 215, el bono de 70, que va a seguir siendo de 70. ¿Por qué ahora no aumenta ese bono? No puede ser que esté congelado en 70. Bueno, la idea es que esas jubilaciones se vayan licuando de alguna forma, se vaya acomodando, porque está el empalme, ¿no? Ahora va a empalmar, ahora te digo, es una forma de decir, porque ya mi ley había dicho que iba a vetar esta ley de movilidad jubilatoria. Queda definir la ley de movilidad jubilatoria. Yo creo que no vamos a llegar a las liquidaciones de julio, porque todavía falta que vote el Senado, falta que pase por presidencia y que se publique en el boletín oficial si hay una modificación para los jubilados. Si todo eso no pasa, los jubilados solamente van a cobrar estos 215.000 y van a seguir atados al bono de 70.000 para poder empardar al valor de este mes. Igualmente se viene el aguinaldo, ¿no? Ahora. Eso es una ayuda. Este mes tienen 280.000 los jubilados en el bolsillo, porque sumamos lo que es el haber mínimo, 207.000, el aguinaldo de 103.000, el bono de 70.000, se va a 280.000. Para aquellos que tienen 30 años de aportes efectivos, es decir, que accedieron al beneficio sin boratoria, 290.000 pesos. En el mes de julio, ¿qué pasa? Ahí cae, porque tenemos solamente este aumento del 4,2% y por eso una jubilación mínima que queda en 215.000, una pubán en 172.000, una pensión no contributiva en 150.000. ¿Ustedes escuchan los valores que yo digo? Ah, es increíble. 150.000 pesos para poder vivir durante un mes. Dan vergüenza, dan vergüenza. No sé a qué día del mes llegan con esa plata. Bueno, estamos haciendo también esa pregunta, ¿no? Hasta qué día del mes llegás nos podés contar a nuestro WhatsApp. Ni siquiera cubrís un alquiler. Suponete que un jubilado tenga que pagar un alquiler. Bueno, ahí... ¿Y la canasta básica del jubilado en cuánto está, Tami? Ah, Tami. Es una referencia a esto. La canasta del jubilado está en 600.000 pesos, publicada en marzo. Hablé con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, y lo que se estipula más o menos estaría ahora son 850.000 pesos. El próximo valor de la canasta básica lo vamos a conocer recién en octubre. Entonces, estamos muy lejos de que estas jubilaciones sean realmente lo que necesita un adulto o una adulta mayor para poder vivir con dignidad. Claro, claro. El tema es la moratoria también, digamos, si sigue la moratoria, tampoco los números van a dar. El argumento del gobierno es esto también, achicar un poco eso. Atento con esto, ¿eh? Digo, los que no aportaron en su momento, bueno, que tengan otro tipo de prestación y ir ajustando ese tema para que realmente pueda, digamos, recomponerse el haber de aquellos que sí aportaron 30 o más años. Dice que Senado estuvieron un poco, bueno, debatiendo, no debatieron demasiado. Eliminaron el capítulo previsional de la ley base. Eliminaron el capítulo previsional y con esto le pusieron la tapa a todos aquellos que piensan que las amas de casa no trabajaron, que la gente no aportó porque no quiso. Bueno, a ver, un poco es esto de la reivindicación social. No es un trabajo productivo, digamos, no es lo mismo. No, 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 Gustavo, pero espera, es un laburo. El tema del laburo con las amas de casa, ustedes me dicen con las amas de casa y me pongo mal. No, no es desmerecerlo, pero son cosas distintas. No es lo mismo el que aportó en un trabajo formal, que si vos te quedaste lavando el plato en tu casa. Acá la tengo así, que se me está quejándose. Lavando los platos, criando a tus hijos, lavando los pillos, los baños. Bueno, pero tenés que tener otro tipo de prestación, pero no una jubilación. Y chicos, no solamente la... A ver, Silvina. Te queremos escuchar, sí. ¿Sos parte de la sociedad? Sí, soy parte de la sociedad y no estoy jubilada justamente porque tengo que compartir lo que yo debería cobrar con un montón de parásitos que nunca pusieron un peso en el sistema. A vos te parecerá muy justo que la gente que quiso quedarse con sus hijos tenga una jubilación a los 60 años. Un ama de casa, un ama de casa es un parásito. Un ama de casa es un parásito. Un ama de casa es un parásito. Si te gusta o no te gusta, te parece simpático o no. Esa es la cuestión de un fondo. Si no pusiste, no podés sacar, porque esa plata de algún lado sale. Vos sabés que yo te quiero, te voy a conversar con todo el amor del mundo. No sale. Esa plata o la imprime el gobierno y no vale nada y es inflacionaria o directamente pasa esto. Se socializa la miseria, digamos, cobran dos mangos los que trabajaron toda la vida y cobran dos mangos los que no aportaron nada. Con la diferencia que los que no aportaron nada tienen una guita que no deberían tener probablemente porque no pusieron en ese fondo. Durante 40 años no pusieron y al final sacan. Entonces, eso es lo que digo. No es una cuestión de justicia. Mi mamá, mi abuelita, que son tan amorosas que pasaron el trapo durante 40 años en su casa, nadie discute que una madre de casa trabaja. Lo que se discute es si pones en el fondo o no pones. Es una cuestión económica, ¿no? De simpatía, de empatía, de madres, de abuelas. ¿Es pusiste durante 40 años? No. Entonces no podés sacar. ¿Por qué esa guita? A ver, no pudo poner durante 30 años porque estaba laburando en la casa. Tienes que dejar de lado el componente emocional. Dejar de lado el componente emocional. Una sola cosa que coincido con Silke es que se está sociabilizando la miseria. Porque es repartir miseria. Los jubilados, todos los jubilados están cobrando miseria. Hasta los que más cobran, porque hay una jubilación máxima, está en 1.300.000 pesos. Imagínense si eso es un haber para un jubilado que quizás en su vida activa tenía un salario de una categoría jerárquica. ¿Cuál es la jubilación máxima? 1.300.000. 1.300.000, una miseria. Ahora, pero quiero declarar una cosa. Pero hay jubilaciones más importantes que 1.300.000. Bueno, pero pará, dejando 1.300.000 en tope a ese semágeno. A ver, Cristina, ¿cuánto se lleva? 15 lucas, 15 palos. Bueno, pero... Pero hay de privilegio esa jubilación. Claro, hablamos de Cristina, habla de Macri. 7 millones. Hablemos de todos, entonces. Hablemos de todos y también de todos aquellos que votaron la eliminación de las jubilaciones de privilegio para los presidentes y los vicepresidentes. Hay que hablar de todo, en realidad. Pero volviendo al tema de los jubilados, me parece que castigar a los jubilados, aquellos que no tuvieron aportes, a los trabajadores precarizados con una jubilación, como un apuán, como querían ahora en la ley base, es volverlos a castigar ya una vida activa de castigo en donde sus empleadores no le aportaron. Porque la verdad no son ellos los parásitos. Los parásitos serían la patronal en todo caso. ¿Y por qué vas a castigar a los que aportaron? En todo caso la estás premiando a la patronal que no aportó y le estamos sociabilizando lo que debió haber pagado la patronal. No estás premiando a la patronal porque esa gente encima tiene que poner... A la patronal sí se la premia. A la patronal sí se la premia, no a los trabajadores. No le pusiste la plata a tus trabajadores y la sociedad carga con lo que vos debes haber pagado. ¿Y por qué entonces tenemos que estigmatizar a la gente que cobre una jubilación mínima como la historia? Pero Tami, la idea es achatar para abajo, que todos cobren, o sea, socializar la miseria. No, al contrario, la idea es darle la posibilidad a todos a que accedan a una jubilación, incluso a esas amas de casa que tuvieron que estar tantas horas haciendo un trabajo. Pero no aportaron. Que llaman a amor. Pero no aportaron. Pero estaban laburando de alguna manera y gracias a que esa mujer... Entonces, ¿sabes que Maru, hagamos una cosa? El marido podía salir a laburarnos. Que nadie aporte. No, las tareas de cuidado no nos vamos a poner de acuerdo porque sabemos que la realidad de las mujeres parece que hoy no se la ve, ¿no? Esto de que el 25% de los varones cobran más que las mujeres, que las mujeres no eligen quedarse en la casa. Muchas veces tienen que hacerlo. Entonces, tienen una doble tarea, tienen un doble trabajo y no acceden a los cargos jerárquicos, quedan afuera de los cargos que son mejores remunerados. O sea, la realidad de las mujeres que hemos mostrado en la calle desde los feminismos parece que hoy no se entiende, ¿no? Entonces, es volver a hablar esto que ya se discutió, que lo discutió la OIT, que lo discutió la ONU, que está establecido en convenios internacionales, me parece ya una barbaridad. Ya entrar en ese discurso es terrible, ¿no? No se trata de poner acá el sesgo feminista en esto. Acá es una cuestión de ecuación también aritmética que no cierra el sistema. Me gustan los que aportaron y los que no aportaron. No hay mucha historia. No pongamos el componente emocional. Que mi abuelita, que mi mamá, que pasó el trapo, que lavó los platos... ¿Por qué no se puede poner el componente emocional? Porque en todo caso se le paga otro tipo de prestación. Nosotros hablamos de estadísticas, los números parece que no terminan de cerrar, ¿no? Nosotros, yo cuento números, 9 de cada 10 mujeres no pueden jubilarse, 7 de cada 10 varones, y parece que eso no hace mella. Ahora, pongamos el componente emocional, a ver si a alguien le toca el corazón. El presidente dijo que su mamá, su propia madre, tenía que cobrar una pubán y no una jubilación ordinaria porque no era lo mismo que su padre. Pongamos el componente emocional para que se entienda justamente dónde está arraigado el machismo en la sociedad. Eso es una anagocia increíble, Tamara. No te creía capaz. El tema es, chicos, ¿hay o no plata para los jubilados? Porque entre que... Ahí está el tema, claro. Claro, el tema es... Hay mucha plata para los jubilados. Claro, porque el gobierno instala el tema del blanqueo, instala el tema de subir el tope de bienes personales. Ahora, ¿por qué la variable de ajuste tiene que ser siempre los jubilados? Y no solamente amas de casa, sino mujeres y hombres que trabajaron y que los empleadores no aportaron. ¿Por qué no? Porque no quisieron los trabajadores. Porque los empleadores no aportaron. Es tan simple como eso. No van a seguir aportando, Fede. Autónomos también. No van a seguir aportando porque recordemos que la ley va a ser premia a las patronales. Hay artículos en donde le dicen vayan, señores, a pagar aportes sin ningún tipo de penalidad. Ya no existe más el registro de deudores morosos, empleadores, el Repsal. Pero, sin embargo, no va a pasar eso. Porque los empleadores, ya esto es una cuestión social. Entonces, ¿sabes qué, Tamara? Saquemos el requisito, entonces, de los 30 años de aporte. Que sea la edad jubilatoria, todos nos jubilamos lo mismo, pague, no pague, da todo igual y listo. Y achatamos todo y todo queda en la miseria. Pero entonces que durante 40 años no te saquen un porcentaje de tu sueldo. Dejame que yo decida qué hago con esa plata en lugar de dársela al Estado para que después me la robe. Me la quedo yo y veo qué hago. Como cuando era el sistema de capitalización. O déjamelo a mí. No me lo saques y yo veo. Si tengo criterio, guardo durante 40 años. Si no lo tengo, lo dilapido y cuando llego a los 60 no tengo dónde quedarme muerto. Pero bueno, será mi decisión. Pero esto de que me lo saques y después cuando llegue el momento no hay nada para mí porque hay que repartirlo con los que no pusieron un mango. La verdad es que es un afano. Acá y en la China será muy sentimental, muy lindo, pero es un robo. Económicamente es un robo, no es una cuestión sentimental, es una cuestión de plata. Y no está. Tenemos mensajes que van llegando al 11-24-67-47-72. 11-24-67-47-72. También te invitamos a que te sumes a este debate que se armó y nos des tu opinión al respecto. Bueno, a ver si tenemos mensajitos, Lucho. Algunos. Vamos a poner mensajitos. Reiteramos en ese WhatsApp. Todo con respeto. Tratemos de ser breves. También las consultas para la doctora. Con la ley de bases, ¿cómo serán los aumentos jubilatorios? Está a mí. Bueno, a ver, te cuento. Bueno, falta que pases por diputados, obviamente. Pero la ley de bases no tiene que ver con los aumentos jubilatorios. Vos fijate que la gente, yo también, hasta yo me confundí. Con el D.D.U., ¿no? Ayer se armó un lío con el monotributo social, un revuelo con el monotributo social, porque la gente hasta se olvidaba qué decían los artículos de la ley base. Los periodistas, porque ayer circulaba en todos los medios digitales que se había eliminado el monotributo social. Entonces, ya ni nos acordamos cómo fueron las modificaciones adentro de la ley base. ¿Qué se trataba en el capítulo 8, que se eliminó de la ley base? Todo lo que era la moratoria, es decir, el fin de la moratoria previsional. No tenía que ver con aumentos. Los aumentos están corriendo una suerte, aparte, en diputados, tuvieron media sanción, una fórmula especial, que ahora tiene que pasar por senadores, y que el presidente adelantó que la va a vetar porque va a defender la caja, ¿no? Bueno, en definitiva, para no marearlos a los que están preguntando, digo, no cambia nada hasta ahora. Todavía no hay nueva movilidad jubilatoria y quedó afuera el tema de modificar o de dar por tierra con la moratoria. ¿Y así que la moratoria igual? No, a ver, la movilidad jubilatoria se va a tratar por el DNU vigente, 274 barra 24. Pero no por la ley base. No por la ley base, no tiene nada que ver con la ley base. ¿Y por qué decimos que las jubilaciones aumentan en julio? Porque ayer se dio a conocer el IPC de mayo. Y a partir de ese decreto, que viene aplicándose en abril, todas las jubilaciones aumentan todos los meses de acuerdo al índice de precios del consumidor dos meses hacia atrás. En julio se va a aplicar mayo y por eso ustedes van a tener un aumento de 4,2%. Perfecto, ahí está clarísimo. Bueno, vamos con otro mensajito. Te iba a hacer otra pregunta, pero vamos primero con la gente. Hola, soy Cris de Quilmes. ¿Puedo pedir la jubilación anticipada? Estoy en acompañamiento social y tengo 56 años. No, a ver, acompañamiento social es el potenciar trabajo. El ex potenciar trabajo. El ex potenciar trabajo se desdobló, quedó volver al trabajo y acompañamiento social para todas aquellas personas mayores de 50 años, madres de 4 o más hijos, que tengan algún tipo de patología, LGTBIQ+, todas estas personas entran en acompañamiento social. Pero el potenciar trabajo no genera aportes. Entonces, cuando vos llegues a la edad jubilatoria, que te falta todavía, no sé qué va a pasar si va a haber una moratoria, si te faltan años para comprar esos 30 años, vas a tener que acceder mediante una moratoria. Si no hay moratoria, por ahora lo que hay es, a los 65 años se accede a una PUAM, que es esto que decíamos, el 80% de la jubilación básica. Hola, buenas tardes, buenos días. Soy Miriam de Mendoza. Cobro pensión no contributiva y tengo 8 años de aporte. Tengo 51 años. ¿Algún día me podré jubilar o es conveniente averiguar sobre la moratoria? Acá tenés, 8 años solamente de aporte. Los aportes tienen que ser 30 años. A ver, algo que les quiero contar, que es a partir de este aumento, la ley de movilidad jubilatoria nueva por decreto, el 4,2%, aumenta también lo que se vuelve de moratoria. Miriam, si vos querés armar tu carpeta previsional, 10 años antes se puede, hay un plan de pago vigente, tenés que pagar los años que te falten. Si a vos te faltan, por ejemplo, te faltaban un poquito más de 20 años, vas a estar pagando 6 millones de pesos. Ahora, a los 30 años, va a quedar en 7 millones la devolución. Hay gente que, obviamente no tiene esta suma, pero hay gente que tiene quizás una indemnización que cobró del trabajo, un crédito, y ahí pueden empezar a adelantar algo de los aportes. Bien, 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 bien. 11-24-67-47-72, nuestro teléfono de WhatsApp y está abierto para que hagas una consulta en el consultorio, valga la redundancia, de la doctora Tamara Besares. Hola, buenas tardes, soy Miriam. No, este ya está, chicos. Este recién, recién lo leímos. Ya está bien respondido por la doctora Tamara Besares. Se viene un nuevo bono para los jubilados. Bueno, esto lo contestó hace un ratito. No, son los 70.000 congelados. El mismo bono sería. El mismo bono de siempre. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue hasta que se solucione esto, hasta que los jubilados puedan comer con sus jubilaciones. Bueno, hay que esperar para que se saque definitivamente este bono, que se apruebe alguna otra herramienta de movilidad jubilatoria. Si vos me vas a decir, bueno, ahora los jubilados están mejor porque se les aumenta mes a mes y no estarían perdiendo con la inflación. Técnicamente es así, no estarían perdiendo con la inflación. Lo que pasa es que los haberes iniciales son tan bajos, los haberes en general son tan bajos, que si te aumenta la prepaga, te aumenta la luz, te aumenta el colectivo. Los remedios, lo que aumentan los remedios. Te aumentan los remedios. Yo no sé si vos en realidad estás pudiendo con tu jubilación ganarle la inflación. Mira, Tami, trabajé toda mi vida, tengo 60 años, no me pagaron nunca la jubilación. Ahora me jubilé con moratoria y me descuentan casi 50.000 pesos todos los meses. Estamos a mano con quienes aportaron. No nos regalan nada. Muchas gracias, los veo, son excelentes. Gracias por esos mensajecitos. Me cuesta contestar esos mensajes porque yo considero que tampoco les regalan nada, pero también acá la tengo a Silvina, que entiendo que vos decís, bueno, pero yo aporté toda mi vida y tengo... Hace 41 años, Tamara, que me sacan todos los meses de mi vida una cantidad de guita que no voy a ver, que me impide que estar a esta hora en mi casa tranquila, como yo quisiera estar, no discutiendo con vos, con quien tenga una excelente relación, está tomando un café con vos y querés en la esquina de mi casa, y no lo puedo hacer, porque si yo lo hago, no puedo pagar las expensas porque el encargado de mi casa cobra dos veces más que yo, por ejemplo. Sí, es difícil por eso, tenés las dos visiones. Y porque la prepaga aumentó. Y hace 41 años que estoy aportando. Y esta señora cree que cobra lo mismo que yo porque le sacan 50.000 pesos ahora, que es una jubilación que ya le están dando. Yo no la puedo acceder. Claro, el tema que no es la señora el problema. No es el problema, la señora también tiene razón. El problema es el sistema, incluso me dicen que toda la gente que trabaja en negro, ¿por qué le obligan? Yo, desgraciadamente, tengo que hacer un montón de arreglos en mi casa. No hay un solo trabajador que me haya dado una factura. Tenés pintores en negro, plomeros en negro, albañiles en negro, todo negro. Toda esa gente va a poder decir, yo nunca trabajé, quiero que me den una jubilación. Y te puedo asegurar que lo que me cobran no es barato. Y, sin embargo, no están aportando. Entonces, todo está mal. Bueno, pero estamos mezclando todo ahí, ¿no? No, 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 la vida es así. Estoy mezclando eso. Toda esa gente está en negro, teóricamente. No, teóricamente no, está en negro, no está aportando. Cuando llega a su edad jubilatoria, pueden decir, yo no tengo aportes. Pero no es que no trabajaste, vos no aportaste porque no quisiste aportar, o sos monotributista, no sé. También está en eso. En este caso, pienso, ¿no debería uno no darle laburo a un plomero que no te factura? Uno, como ciudadano, no debería ponerse en ese lugar y pagar el impuesto. Presentame a un plomero que te dé factura, y yo como un plomero, que no llega a fin de mes. El que arregla las luces. No me quería hacer la factura. Me dijo, si te hago la factura, te tengo que cobrar un poco más. Bueno, cobrame ese poco más, pero facturame. Pero chicos, vayan a un local gastronómico en Puerto Madero. ¿Cuántas facturas le dan? A ver, ¿cuántos empleados tienen trabajando en forma no registrada? Pero también, lo que dice Silvina, lo que dice Silvina es lo siguiente. Hay gente que elige no aportar, y después es injusto que cuando llega la edad, dice, ah, por favor, regálenme la jubilación. No, a ver, no siempre es una más de casa. Pero vos entendés que siempre... El plomero, el electricista, el bañero, no aportaron. Pero es más fácil siempre analizar y pegarle al que menos tiene, al que menos derechos tiene, al más vulnerable, porque vuelvo a reiterar, en Puerto Madero, el otro día hicieron también una investigación en un campo rural. El campo, ¿no? Que tanto gana. ¿Cuántos trabajadores en negro tienen? El 90% casi de los trabajadores. El 80% de empleo no registrado en el trabajo rural, en el trabajo de la construcción, en la gastronomía, chicos. Entonces, esos modelos que venimos a implementar y que ahora son parte de la modernización laboral, como la UOCRA, nos van a llevar a más precarización laboral. Entonces, esto que estamos discutiendo, en realidad, lo vamos a seguir castigando a los trabajadores que no tienen opción, porque al plomero, la verdad, le encantaría quizás trabajar en una empresa con obra social, con aportes, pero es independiente, tiene que bancar la olla todos los días para su familia. Entonces, al plomero le vamos a pegar, le vamos a pedir que no te factura, porque las escalas del monotributo son una vergüenza. Entonces, la gente, el Uber también te dice, che, no te facturo porque me paso de la escala. Me paso de la categoría. Al trabajador estamos, en realidad, castigando. Hay una romantización, me parece, de algunos trabajos que son los que menos tienen y te digo que ganan bastante bien. Como dice Silvina, hoy lo que te cobra un plomero, un electricista, no lo sé, un gasista matriculado. Ojo con eso, no es los que menos tienen. No son laburos que no bajan de 500, 600 mangos cada laburito. Bueno, por eso no hay trabajadores ricos en Argentina. A ver, ya más a alguien te está en el split y no baja de 200 lucas a 300 lucas. Pero un, yo, a esos laburadores hay que exigirles, aunque sea la factura de monotributo. Claro, porque no te dan factura. Igual yo les digo una cosa, hoy no hay trabajadores ricos en Argentina. El Estado considera que no hay que pagar asignaciones familiares a partir del millón 77 mil pesos. ¿Por qué? No sé, porque no las necesitas, porque sos un trabajador que puede parar la olla. Y yo les contaría que los alquileres se fueron después de la regulación del DNU, que salió tan brillante, 70 barra 23, que todavía sigue vigente. A ver, todo lo que pasó desde diciembre hasta acá, empeoró la situación de los trabajadores. Hoy la casta son los trabajadores para este gobierno. No hay ninguna medida desde el Congreso ni desde la Presidencia que beneficie a los trabajadores. Bueno, más mensajitos al WhatsApp nuestro. A ver, buen día. Yo aporté, tengo mis 30 años de trabajo insalubre y no me jubilan hasta 55 años porque hay trabajos no declarados como insalubridad y el Ministerio de Trabajo no hace nada. Tami. Bueno, a ver, tiene 30 años, pero hay que ver si están incorporados todos esos 30 años como trabajo insalubre. Primero, tiene que estar declarado, digamos, legalmente como trabajo insalubre. Sí, claro. Tiene que estar declarado, aportando y por otro lado también tengo que saber el régimen porque no es lo mismo. Uno que otro tienen distintas edades, ¿no? Como yo recién hablaba del campo. El campo también es considerado un régimen especial que tiene determinada cantidad de aportes, 25 años de aportes, 57 años de edad. Son todos regímenes específicos en donde los trabajadores están expuestos a condiciones de salubridad más penosas y por lo tanto se pueden jubilar antes. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video. Gracias.